Señores, el motor de una Transporter y está fuera del coche y quiero que entendáis una cosita. ¿Alguna vez os pasa que vais conduciendo y os hace el peda del embrague? Taca, 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 taca. O paráis el coche y hace trrrrún, o arranque y hace taca, tán. Os enseño ya varios vídeos de lo que es un síntoma de un embrague en mal estado, un bimasa. Vale, tenemos este motor aquí afuera, le hemos quitado la caja a cambio y quiero enseñar una cosa muy curiosa. Mira, venid por aquí. Por aguantar un volante motor en mal estado, ¿qué ha pasado? ¿Veis este agujero que tenemos aquí arriba? Este enorme agujero. Esto de aquí es el volante motor, esta pieza rígida. Esto es el plato presor. Como os he explicado en anteriores vídeos, esto no tiene que tener estas vibraciones. Mirad cómo está. Está destrozado, loco perdido, reventado. Pues aquí tenemos un agujero porque internamente, como ya os he explicado, tiene unos muelles. Aquí, por ejemplo, vamos a ir sacando muelles. ¿Qué ha pasado? Que estos muelles se han roto, han hecho presión, han roto el volante motor y se han salido estos muelles. ¿Y qué pasa si se sale un muelle? Simplemente debería de temblar más y pararse, ¿no? Pues no pasa eso. ¿Qué pasa? Que si esto sale disparado a la velocidad que esto gira, mirad las revoluciones por minuto, si el coche va a 2.000, es que esto da 2.000 vueltas en un minuto. Estamos hablando de muchísimas vueltas por segundo. Si el coche lo llevamos a 4.000, imaginaros. Pues esto sale disparado por la fuerza centrífuga. Lanzamos y sale disparado. ¿A dónde va esto? A lo que tiene alrededor, la carcasa de la caja de cambio. Aquí tenemos toda la caja de cambio que, como veis, está llena de agujeros. Mirad el agujero por aquí, agujero por aquí. Todo esto rosado, desgastado. Y aquí están los cachos de lo que ha salido. ¿Por qué ha sucedido eso? Pues porque ha chocado y ha ido arrastrando. Hay muy poca separación y ha ido arrastrando. Ha llegado a tal punto en el que el volante motor se ha quedado frenado. Y el coche ni siquiera arrancaba. Y era simplemente porque el volante motor estaba frenado.